y aquí el gato esta es la cámara trasera de la surface pro x con una luz ínfima una lamparita de noche mínima la luz del techo totalmente apagada y este gato que está loco perdía y si la cama está deshecha pero bueno no me parece que esté mal la cámara con la oscuridad que hay estamos a oscuras la curro